Hacerme el Slam Ah, y va dedicada para el grupo de Diana Y va jugando un caramba y va a mano de este�ón por Bijals y ninguno me acelera ¡Jámoslo Weis Jaime ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! 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 Muy bien, les va otra. Ya no se puede, ya no se puede, pero es nuestro próximo evento. Muchísimas gracias, esta noche fue muy importante para nosotros. ¡Otra! ¡Otra! Excelente. ¡Otra! ¡Otra! Venga chavos, una reverencia. ¡Qué guapos! ¡Hola! ¡Me desconectaste! ¿Ya puedo sacar el teclado? Ya.